¿Y estás esperando a alguien? Ey, acaba de llegar, ya se los presento Mañana Si Horacio y esa vieja se sientan a quien lo avisa Yo no me voy a quedar aquí Yo estoy quejada Ya solo que entiendas que Horacio va a estar con otro amor ¿Esto por qué me vas? Gracias por haber aparecido en mi vida Y por haberme devuelto la vida Pero no me mires así ¿Qué significa eso? Hacemoslo en secreto ¿Cómo vas a hacer para explicarme que estuviste conmigo? Mis faranduleros, bienvenidos a tu canal Danji TV Hoy te compartiremos el avance del próximo capítulo Ana de nadie Genoveva se encuentra con su esposo y Horacio en un restaurante Horacio se levanta de la silla Y ella al verlo desesperado le pregunta que si está esperando a alguien Horacio le contesta que sí y que se las va a presentar Genoveva, enojada, le manifiesta a su esposo Benjamín Que si Adelaida se sienta en la mesa Ella se va a ir de inmediato Benjamín le expresa que se calme Y que ya es hora de que entienda que Horacio ahora está con otra mujer Vemos que Ana por medio de una llamada Le agradece a Joaquín por haber aparecido en su vida Y por haberle devuelto la felicidad Y Joaquín se sonroja Pedro se le acerca a Violeta Y le comienza a coquetear Horacio enojado le dice a Adelaida Que cómo le va a explicar que estuvo con su hijo Pedro Mis faranduleros Hemos llegado al final de este video Si te gusta este tipo de contenidos No olvides regalarnos tu like Suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para más contenido No olvides regalarnos tu like Sí богatulación de weirdo Y activar la campanita de notificaciones